Y bueno, se crean artículos de las actividades, luego también en Twitter, Facebook, bueno, no se hace mucha comunicación offline. Aunque ahora también estamos haciendo anuncios en plataformas como Spotify, bueno, para intentar un poco llegar a, sobre todo a gente más joven, aquí en la universidad también hemos empezado, se han empezado a hacer carteles de estos de, como para los, los manteles estos de, para los restaurantes y demás. Y bueno, mis inquietudes, bueno, son compartidas con todos los que habéis comentado. Yo estudié comunicación audiovisual, entonces la comunicación siempre me ha interesado. Y, pero sí que veo que, que bueno, que, que no es, nunca has aprendido todo. Y bueno, eso es lo que me gusta y que adaptarlo a diferentes, a diferentes entornos, pues es, es, a veces es complicado e implica reflexionar sobre, sobre cómo se, constantemente sobre cómo se está haciendo. Y yo creo que, que como presentación. Bueno, yo creo que por respeto vamos a... Ah, no, pero no te preocupes. De todas maneras, en este caso creo que hablaría mejor mi compañera. Ah, ok. Si quieres hablar de este... Bueno, ¿Hola? Sí. Sí. ¿Cada vez que hable? No, ¿no? No. Pero no es broma. Bueno, lo primero disculpad, porque hemos llegado un poco tarde, que teníamos una reunión. Eh, bueno, en este caso venimos dos personas que trabajamos en Intermediae, una en el ámbito de comunicación y otra en mediación. Es fruto de una decisión un poco estratégica que estamos pensando en tomar brevemente o en breve. Intermediae es un centro de arte, estamos situados en Matadero, Madrid, y yo creo que excepto los de la escuela, todos los demás nos conocemos. Bueno, así como, no sé un poco cuál, si habéis seguido alguna pauta de presentación o no, no sé si conocéis Intermediae, así como quizá cosas que se podrían puntualizar o que son importantes, es la comunicación se entiende en relación a un objetivo muy concreto, que es involucrar al que, bueno, mal llamado público no especializado en la institución. Hay una decisión que se toma desde el inicio de trabajar con el contexto más cercano, que es el barrio Legazpi, y eso marca mucho, o sea, marca totalmente la pretensión en el ámbito de la comunicación, del branding, o sea, del valor de marca de Intermediae. Gracias.